Amanecimos hoy con la tristeza de la muerte de Evio Di Marzo. Esta paz también depende de la paz social, de que reforcemos el tema de la seguridad ciudadana, de que reforcemos el tema de la seguridad alimenticia, de que reforcemos el tema de la seguridad económica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Efectivamente quiero transmitir a todos los familiares de nuestro amigo, compañero de muchos años, Evio Di Marzo, nuestro dolor, nuestras condolencias por su pérdida de manos de criminales que apagaron una vida tan hermosa, tan llena de espiritualidad, de energía, al que conocimos bien. En momentos de dificultades, muchas dificultades, Evio, por allá por el 92, 93, 94, cuando tanto nos perseguían, siempre estaba Evio con su palabra de aliento, con su protección, con su poesía, con su canto. Nos dejas tu canto, Evio, y con él iremos siempre. Que Dios te tenga en su gloria y a tu familia nuestras condolencias y mucha fortaleza moral. Y a los criminales llegaremos a ellos. Tengan la seguridad absoluta, llegaremos a ellos. Bueno.